Evangelio de hoy, sábado 27 de octubre de 2018 Primera lectura Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo Por eso dice la Escritura Subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres Él subió, supone que había bajado a lo profundo de la tierra Y el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos Para llenar el universo Y Él ha constituido a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelizadores A otros pastores y maestros Para el perfeccionamiento de los santos En función de su ministerio Y para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios Al hombre perfecto A la medida de Cristo en su plenitud Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas Y llevados al retortero por todo viento de doctrina En la trampa de los hombres Que con astucia conduce al error Sino que realizando la verdad en el amor Hagamos crecer todas las cosas hacia Él Que es la cabeza Cristo Del cual todo el cuerpo Bien ajustado y unido a través de todo el complejo de juntas que lo nutren Actuando a la medida de cada parte Se procura el crecimiento del cuerpo Para construcción de sí mismo en el amor Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Vamos alegres a la casa del Señor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales, Jerusalén Vamos alegres a la casa del Señor Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor Vamos alegres a la casa del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Vamos alegres a la casa del Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos Cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían Jesús les contestó ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Os digo que no Y que si no os convertís todos pereceréis lo mismo Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no Y si no os convertís todos pereceréis de la misma manera Y les dijo esta parábola Uno tenía una higuera plantada en su viña Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró Dijo entonces al viñador Ya ves Tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro Córtala ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó Señor Déjala todavía este año y yo acabaré alrededor y le echaré estiércol A ver si da fruto Si no La cortas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Padre Nuestra esperanza es siempre y esencialmente también esperanza para los otros Solo así es realmente esperanza también para nosotros Amado Señor Jesús Gracias por darnos la oportunidad de mejorar Por darnos la oportunidad de servirte Pero ante todo Por darnos la oportunidad de amarte Danos tu gracia para luchar cada día por dar frutos Querida y muy amada comunidad de este tu espacio Oraciones en video Hoy Cristo desenmascara una preocupación presente en muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo Y es la preocupación de pensar que los sufrimientos de la vida Tienen que ver con la amistad o enemistad con Dios Cuando todo va bien y no hay grandes angustias O desconsuelos Creemos que estamos en paz y en amistad con Dios Puede ser que realmente no suframos grandes ahogos O a la vez estemos con Dios Pero Cristo nos muestra que no es así la forma de verlo ¿Acaso los miles de personas que mueren en los atentados Padecieron de esa forma porque eran más pecadores que nosotros? Hombre, por supuesto que no Pues Dios no es un legislador injusto que castiga a quienes pecan Mejor es preocuparnos por nuestra propia conversión Y dejar de juzgar a los demás por lo que les pase en la vida Que si este vecino se fue a la bancarrota a su negocio porque no daba limosna O porque el otro se le dividió a la familia porque no iba a misa O el del más allá se le murió un hijo porque decía blasfemias Dejemos de calcular cómo están los demás ante Dios E interesémonos más por nuestra propia conversión Los acontecimientos dolorosos de la vida no son la clave para ver la relación de Dios con nuestro prójimo Dios puede permitir una gran cantidad de sufrimiento en una familia Para hacerles crecer en la fe y confianza en Él Pero no por eso quiere decir que Dios está contra ellos No es fácil entender el comportamiento de la misericordia Porque estamos tan acostumbrados a juzgar No somos personas que dan espontáneamente un poco de espacio a la comprensión Y tampoco la misericordia Para ser misericordiosos amados hermanos son necesarias dos actitudes La primera es el conocimiento de nosotros mismos Saber que hemos hecho muchas cosas malas Que somos pecadores Y frente al arrepentimiento La justicia de Dios se transforma en misericordia y perdón Por eso es necesario avergonzarnos de nuestros pecados Es verdad que ninguno de nosotros ha matado a nadie Pero hay muchas cosas pequeñas Muchos pecados cotidianos De todos los días Y cuando uno piensa Pero que corazón tan pequeño He hecho esto contra el Señor Y nos avergonzamos Avergonzarse ante Dios Y esta vergüenza es una gracia Es la gracia de ser pecadores Soy pecador y me avergüenzo ante ti Y te pido perdón Es sencillo Pero es tan difícil de decir He pecado Hoy Dirijamos hacia Dios nuestra vida Y preocupémonos más por nuestra propia conversión No hay excusas La lección de la parábola de hoy es clara Cuando el creador viene a buscar frutos Es porque es tiempo de que ya haya frutos No se trata de aparentar o verse bien Sino de haber producido los frutos De acuerdo al plan de Dios Gracias amado Jesús Por interceder por nosotros Y darnos otra oportunidad Para que con la gracia De tu amor Y de la oración Podamos rectificar lo que debe cambiar En nuestra vida Y aspirar a la eficacia apostólica Donde es necesario Donde es necesario morir a nuestra propia comodidad Para dar frutos Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida el día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte a ti Audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda a enseñarnos los unos a los otros Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares